Además, creo que es un año importante por todas las dichas que coinciden, ¿no? Porque hasta algunas compañías, personas que van a ir reivindicando opresión más dura, hasta que no hay que tener más mujeres. Y bueno, estamos aquí un poco para discerne a cuenta que es sobre todo esto, y que es sobre todo el laboral, y que son muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros, y con nosotros. Y bueno, quiero dar las gracias a muchos de la actividad, que nos llevan a esta tarde. También quiero aprovechar para dar las gracias a Alemanem, o sea, a los compañeros que han organizado este acto. Yo personalmente llevo bastante bien y participo en la organización, y bueno, quería aprovechar la ocasión para dar las gracias a todos mis compañeros, a todos mis compañeros, como cada quien quiere, y con la facilidad que nos han puesto en la participación. Hablando de los presidentes, estaba teniendo una de las tareas que me gustaría ser una de las tareas especiales, a las que también nos llamaremos, que, bueno, también creo que se lo trabajan, que no es una de las tareas para que la organización sea una organización diferente, una organización que nos caiga en los patrones, que nos caiga dentro de siempre, y que podamos y creemos otro tipo de estructuras, otro tipo de organizaciones y de participación. En particular, presentar la figura de las dos gámenas femeninas, las dos cintas de la organización, que creo que son las que sufren y las que viven más la opresión estructural, y que tiene que lidiar un día a día con toda la estructura, que son las compañeras, Mónica Móncar y Eva Martínez, y agradecerles que nos esté apto, que estén aquí, porque nos vamos a dar el contenido de muchas preguntas, que es una súper pública y que es muy criticada. Y bueno, ya relacionados en las tareas que están acompañando muchas tardes, que nos vemos en las mismas brazos, que era una santa un poco que, pues la lucha, bueno, perdón, queríamos un poco hablar con vosotras sobre todos los conflictos laborales, en particular tres negocios que se tienen conflictos activos, queríamos saber un poco cuáles son las luchas laborales que se están llevando a cabo desde la pandemia sindical, y cómo se afectan a nuestros grupos de mujeres, y un poco qué estrategias se encuentran, que se han agarrado de esta lucha que terminan más, y que nos empoderan como también, y que nos empoderan como también un gran punto de meta. Y ahora vamos a ver, si estamos nosotros, que habíamos pensado por poner un orden, presentar a Beatriz, también como traído, y principalmente porque, en el mes tiene el secretario general, que nos empoderan por el sector de comunicaciones, y por el propósito de los trabajos, y por el futuro. Muchas gracias por la presentación, y por el secretario, señor Díaz, pero al secretario de la señora Comarra, y el secretario general del Instituto de Comadrid, no sé si tiene que ir o no, pero cuando se va a tener a mover el tema tarde, lo hace como tanto. Bueno, lo que habéis dicho es un poco el tema del sector nuestro, y bueno, el sector nuestro es un sector, no sé si peculiar, pero no sé si peculiar, por las dificultades que tiene. Aparentemente podríamos pensar que es un sector de oficina telefónica, Modafone, Norans, pero hay mucho más. Dentro de estas empresas, que son las grandes, pues tenemos un departamento, que es todo de manera felinizados, que es una de una cliente, y otros muy más felinizados, como podrían ser los que salen a campo, los que salen alrededor de las familias, que creo que no hay ninguna mujer. Luego está la parte técnica, de oficina, que ahí sí que hay mujeres, ingenieras y licenciadas, que estas mujeres sí que forman parte de la plantilla, y en ella nos encontramos, pues con todos los problemas, que os encontraréis en todas las empresas. Es que por ahí están allí, pero existe el pecho de cristal, y estas compañeras, tienen más difícil acceder a nuestros direcciones, la conciliación solo somos nosotras, la con más reducida, solo somos nosotras, y eso nos genera problemas, tanto en el salarial, como en el laboral. En el laboral de los buses, de los técnicos, pues tienen que hacer guardias, y demás, las compañeras, como lo tienen hijos, no hacen guardias, intentan o intentan no hacerlas. Eso significa que el salario es un precio, es un error. Claro, el salario de humor, lo colocó con las buses, esto claro, no se contabiliza en la desigualdad, el salario evidentemente es el mismo. Es cierto que si nos vamos a las universidades, hay más mujeres y más muchas universidades, pero también es verdad que la parte técnica, la parte de ingeniería y demás, que es las que trabajan en estas empresas, todavía sigue siendo pocas mujeres. Yo era de las pocas, yo tenía mayormente compañeros, esto en algunas partes de ciencias, en algunas partes de ingeniería, no ha cambiado mucho, ha mejorado, pero no ha cambiado. Nuestro contrato es que el mundo de trabajo probablemente va a surgir, va a tener un cambio importante, sobre todo en este sector, con la digitalización y hay una nueva brecha a la que nos enfrentamos las mujeres, que es la brecha de la digitalización, que nosotras por razones X, seguramente educación, pues no nos cuesta más, o no nos cuesta más, porque culturalmente no nos ponemos a ir, no tenemos ninguna otra razón. Las diferencias generales, como os digo, es verdad que no son, que igual no son que hayan en el mismo puesto, sueldos diferentes, o muy diferentes, pero sí que es verdad que los puestos son los mismos, es verdad que nosotras no hacen de la misma manera, por lo cual todas estas cosas, que se encuentran en otros sectores, pero en este también, y luego, aparte de la objeción, los únicos de campo, que ahí sí que son, yo todavía me he encontrado una mujer, son compañeros además, que también están empezando a hacer la precariedad, no ocurría hasta ahora, pero están empezando a hacer un poco, es precarización y demás, y luego tenemos el sector del telemarketing, que es un sector del telemarketing, muy precarizado y muy precarizado, el que más de todo el sector. Aquí nos encontramos a muchas compañeras, que cobran, cuando tienen la suerte de tener un contrato, a tiempo completo, que cobran 900 euros. La mayor parte de ellas, no tiene suerte, entonces tienen que tener dos trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde. Que eso, y nuestra gente conmigo, es una compañera, para ella portar o seña, lo que sufre, no deja de sufrir, y no puede venir, pues la, pues lo que se iba a ir a posible venir. Y todas las compañeras que teníamos, que podían haber venido, estaban en otros temas, o tenían trabajo, o son estudiantes que por la tarde estudian, y que era una situación muy complicada, muy complicada, porque les cambiaban, y sabéis que están, si no los habéis o por lo tanto yo, llevan 27 meses intentando negociar un convenio, para mejorar sus condiciones laborales. Un convenio, que, pues, quieren cambiar, detener las cosas, y que parece que, suran avanzando, como que, algo, que parece así como, no sé si es fácil, pero no lo tenían. Como es que les podían cambiar, los turnos de trabajo, de una semana para la otra. Entonces, es difícil mantener los trabajos, cuando tienes que vivir, para curar un sueldo digno, si te están cambiando, de forma de la hora, pues es difícil mantener la coordinación, en estas circunstancias. o estudiar, o no sé si es cualquier cosa, que no pueden trabajar, antes pueden trabajar, hasta 11 días seguidos, y también llegaban a puertos, de que reducir esto, como reducir también, que les cambiaran los turnos, se separan, cuando llegaron al tema económico, todo se paralizó. Todo se paralizó, y ahora se viene una gran lucha, que valientariamente, como os digo, son mujeres, que tienen una serie de problemas, de conciliación, que las cuesta mucho más todo, sin embargo, si no se os habéis estado, este es el resultado, que no se os habéis estado, alguna vez, en algún foro, donde se presentan los compañeros, que están negociando compañía, que valientariamente hay mujeres, pero sin embargo, cuando hay actos, para hablar del convenio colectivo, nos encontramos que van, los compañeros, a juntar, entonces, este negocio del convenio colectivo, y me ha venido curioso. ¿Por qué? Pues porque, ya que os lo digo, no ha pasado bien, no pueden venir, porque tienen trabajo, porque tienen estudios, porque tienen necesidades complicadas. En telepargeting, pues ahora mismo, está paralizado el convenio, y los digo, llevan 27 meses, esto lo voy a contar a ella, 10 meses y menos, me apunta una chuleta, lo que me dice ella, es lo de las jornadas parciales, que ya os he contado, que tiene el 89% de la plantilla, tiene jornadas parciales, había ya otro, en un acuerdo, de resolución al convenio, de hacer indefinidos, a todas las personas, que estaban contratadas, desde hace 10 a 2010, luego parecen buenas noticias, hasta que ya eran temas salariales, y temas salariales, se estancan, y ya están paralizados. ¿Qué pasa? Aquellas están mostrando medidas, para desbloquear, medidas de palanca, para desbloquear la situación del convenio. Entonces, lo primero que se nos ocurre a todos, es una huelga. Bien, una huelga, lo que me cuentan ellas, es que la plantilla, es difícil modificar una huelga, porque las condiciones económicas, son muy complejas. Entonces, están mostrando otras alternativas, otras alternativas, de palanca, ayuda social, organizaciones, y por supuesto, no desechan la huelga. Pero, es muy difícil, con atención a sus compañeras, pues, para que quiten el pala a sus hijos. Es una contradicción, estoy de acuerdo con vosotras, que lo primero que hay que hacer, es ponerse en cuenta, en la primera nueva escuela, y seguro que me dicen, ¡están locas! Pero, es tan realidad, que viven las compañeras. Entonces, están lidiando, miles de cosas, que se las ocurren, para alternativas, a ese punto, que tendrán que llevar. De hecho, ya están participando, alguna jornada de huelga. Y, poco más, yo creo que, en nuestro sector, tenemos, tenemos los sectores, algunos están más pulizados, otros, otros pulizados, como este, con problemas de precariedad, y, un poco más que los contados. A nivel sindical, pues, también nos encontramos, nuestros problemas, porque, cuando las compañeras, van de paso adelante, en el caso del tema, que no, porque maldita hay muchas compañeras, y, por ejemplo, en el resto del sector, nos contamos muchas dificultades, para que, para que las compañeras, den un paso adelante, por lo mismo, porque requiere, pues, pues, que no es que, si quiere decir, que no es que es más complicado, o tenemos unas cosillas, que los compañeros, deberían tener también, pero les es más fácil, sí, las deberían tener, pero les es más fácil, llevarles. Entonces, igual deberíamos, ofreciar a nuestros compañeros, tanto en las asociaciones sindicales, como, como todos los amigos, que tienen que compartir, las tareas, para facilitarnos, nuestro derecho, de, pues, de simitarnos, o de participar en la vida política, como ellos. Pues, nada más. Gracias. ¿Qué ha hecho un acto, que ha sido un acto, que ha sido un acto, que ha sido un acto, de sindicatos, pero, yo, la verdad es que es un sector, pero, no me he hecho muy enhoras, así que, yo, le paso la palabra, y, un punto de vista, que te quiero. Pues, bueno, yo, ya, primera vez que he acudado a un acto de estos, eh, perdonadme si estoy muy poco nerviosa, voy a poner un poco lo que está sucediendo en nuestra empresa, que es una contrata de gran fe, pues, antes de todo, buenas tardes, yo soy Lorena Quintero, delegada del Sindicato Ferroviario, pertenezco a la empresa Ferroviario Servicios, que es una contrata de renfo, dentro de esta, al sector de cartería, y trenes de AVE y larga distancia, somos el personal de abordo, y el maestro, la platilla, costa de 9.900 trabajadores, y la mayoría de ellas mujeres, y muchas de ellas jóvenes. Eh, dicho esto, voy a contar reverente la historia de nuestra lucha, eh, para ponernos en antecedentes, hasta el 2013, pertenecemos a una empresa, que era Camerini, cada cuatro años, Renfe, sacó una licitación, eh, en el concurso, pertenecida al sector de catering, y servicios abortos de eternidad, y larga distancia. Eh, con Camerini, ya tuvimos nuestra lucha, dos de los sindicatos minoritarios, eh, ya cabía lucha entre, los sindicatos, con una licitación limitada, en el cual, he peorado mucho en nuestras condiciones. Trescientas personas, aproximadamente, nos acercamos a la centro del mismo, y sufrimos dos errores. Finalmente, ante la posible caída del convenio, el sindicato mayoritario firmó este convenio, convirtiéndose así en un convenio colectivo. A finales de 2013, Ferrovia consigue la licitación, por debajo de la masa salarial de los trabajadores, y comenzando así sus medidas de presión y agresivas. Primero, incumpliendo el convenio vigente, desde el primer momento, eh, una interpretación arbitraria del mismo. En abril de 2014, lo realiza un ley, en el cual, nos han despedido 266, eh, trabajadores, y, no lees basta con eso, sino que nos rebajan, el suelo de un 525 a toda la plantilla, para pagar esos despidos, que nos mandaron todos, y percibillaciones, y, decir, todo esto, pactado, los sindicatos mayoritarios, también. En 2016, nos denuncia al Comité, el cual negociamos durante 14 meses. La negociación acaba sin acuerdo, ya que sus propuestas, eran enfocadas a más recortes, más jornada, ojelación salarial, entre otras medidas. Los 5 sindicatos, decidimos, eh, pedimos una última propuesta a la empresa, de convenio, la cual decidimos dar a la plantilla, mediante asambleas conjuntas. Por fin, nos ponemos de acuerdo, y decidimos luchar a todos, en una misma dirección. Esas asambleas fueron masivas, y como resultado, la plantilla decide ir a la buena. La empresa, más conocido, el resultado de las asambleas, fue encima de la mesa unerte, que afecta a 455 trabajadores, con una reducción de jornada, de salario, entre un 10% y un 17% de la jornada, y salarial. Pues así es como negociada nuestra empresa ferroviaria. Durante el proceso de las negociaciones, los sindicatos, de manera unitaria, por primera vez, hemos presentado plataformas unitarias del convenio, asambleas unitarias, por todas las bases. Durante la semana de huelga, hemos tenido éxitos imprecedentes. Un seguimiento masivo en las concentraciones y manifestaciones, y un seguimiento de la misma del 95% de la plantilla. Estuvo un éxito, si no, la empresa que nos hubiera suplantado, que nos ha suplantado en todos los trenes. Durante la vuelta, la representación social, los trabajadores somos testigos de que Ferroviaria suplanta nuestros puestos de trabajo por eventuales, o trata de eventuales en periodo de huelga. Avisamos inmediatamente a la inspección de trabajo que se persona allí y le trae un requerimiento en el cual la sobrina a que dejan de suplantar a trabajadores en huelga. En cuanto al inspector, sale por la puerta en las oficinas, sigue suplantando a los trabajadores a los distintos y durante los días posteriores a la huelga. Los sindicatos en esta situación hemos puesto denuncias en la inspección de trabajo y estamos a la espera de medidas mismas y de posibles demandas judiciales. Durante la huelga, durante la huelga, hemos tenido un silencio en televisiones, excepto en del Madrid, que nos dedicó en solo un minuto. En prensa hemos conseguido salir y vemos donde sí hemos tenido unas repercusiones en las redes sociales. También hemos tenido el apoyo de diputados como Carla José Ramón Espinar y Lleva, que vino a nuestra manifestación y estuvo ahí apoyándonos. Como sindicato ferroviario hemos aportado lo siguiente. De tener solo presencia en Barcelona en los últimos procesos electorales, hemos conseguido representación importante en Madrid en los dos comités, tanto en el de logística como en el de silenciador. Y en Sevilla también tenemos representación en el comité, lo que sumado a Barcelona ha posibilitado que el sindicato ferroviario ha entrado en el comité entre centros y comisión de negociadoras. Se ha producido una nueva correlación de fuerzas y prácticas indicadas. De 2013 al 2014 puede venir una complicada situación de división y centralización de los sindicatos contra otros. Nuestras iniciativas siempre buscaron unidad de acción, asambleas conjuntas, plataformas unitarias comunicados y al fin lo hemos conseguido. La plantilla venía de desconfianza total y al costo también esta unidad necesaria. Aunque todos los sindicatos pueden hacer lo mismo, ellos en un principio demostrar que vivieron la plantilla, pero ahora mismo estamos rotando todos hacia el mismo lugar, es un gran logro. Nosotros se robamos por el sindicalismo de asambleas y participativos, no solo de afiliados y cargos de sindicatos. Más que lo mismo el gente joven más protagonismo de las mujeres que renoven el sindicalismo. Sacar el conflicto a la sociedad como María Blanca y Verde y los ligadores, porque los ataques son los mismos y no es casualidad que por lo real sino multinacional que lleva esta práctica laboral en todos los sectores. Mover las redes sociales para extender solidaridad y atacar a las empresas, buscar alianzas con otros sindicatos y sectores precarios que nos unan en pregivitaciones y luchas. Y por un minuto quiero agradecer a mis compañeras de viaje que son todas mujeres. Yo llevo relativamente poco estén en este negocio desde agosto, nada más, ellas llevan cuatro años y gracias a ellas que no me han enseñado a luchar estamos aquí. También al sindicato ferroviario que nos ha dado todas las armas para luchar por ello como Sisto y está aquí apoyándonos a la misma. Muchas gracias por darnos esta presentación. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Adri Buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer a Levanemos que nos haya invitado y bueno, y sobre todo porque durante estos tres años de una carruzada que llevamos han estado a nuestro lado. Yo lo voy a leer porque también me quedo nerviosa como una compañera y bueno, son tres años, son muchas situaciones vividas y lo vuelvo a resumir un poco para que intentar dejarnos lo menos posible. Coca-Cola a tal millones quería más y hace tres años decidió que esa sede de Galicia iba a ser mitigada con los trabajadores de España. Hemos luchado tres años, hemos perdido la salud y algunos casi la vida. Ha habido infartos, hitos, divorcios, pérdidas de viviendas, hemos vivido una guerra sin sangre como dije al principio y hemos llegado hasta aquí. Ahora las mujeres, ahora las espartanas, tomamos el testigo de la mano con nuestros maridos, hijos, hermanos y vamos a por todas. No van a conseguir callarnos, tendrán que cumplir todas esas amenazas que nos hacen anónimamente. tus padres van a aparecer en una moneda, no vas a encontrar trabajo en la vida, a tu mujer la echan de su trabajo porque está diciendo cosas que no deben comprar con la cola. Vas a aparecer en los medios de comunicación como el comité del terror. Tus hijos van a tener problemas para cortar trabajo o te mandan un batón para quitarte el teléfono donde tienen guardado las fotos que ayuden a tu actuar. O te ponen vigilantes en la puerta de tu casa para seguirte incluso cuando vas a buscar a tu hijo al colegio. Una empresa que había tenido 900 millones de euros de beneficio en 2013 decidió despedir para ganar más a más de 10 trabajadores. Hasta aquí todo normal. Sí, no me miréis así. Normal porque en este país nos habíamos acostumbrado a escuchar que cuando una empresa biodecía que unere lo que hay que hacer es pactar una salida de una. Tenga o no trajones para despojar a los trabajadores, a la sociedad, al país de la riqueza que supone tener costos de trabajo. Lo anormal de lo sucedido en el Ede de Coca-Cola fue la reacción de los trabajadores de Madrid. Precisamente aquellos a los que más inquina iban a los de destruir tenía la empresa. Ya que tenían el mejor convenio, las mejores condiciones sociales y encima eran más preparados y con mayor productividad y rendimiento de la organización. Os preguntaréis por qué querrían acabar con ellos. Pues por eso precisamente, por qué eran los más indicados, los más preparados, los que con su ejemplo podrían contaminar las mentes y deseos del resto de los adormecidos trabajadores de la organización. Tenían pues que aniquilar nadie. Ya ellos opusieron, con todos sus recursos. Contrataron el bufete de San Ardoi, el mismo que asesoró a Rajoy en su única reforma laboral. Contrataron la consultoría del ministro Montoro, que eso ya se conoce. Y como no lo hemos podido comprobar, no dudaron en mover todos los siglos necesarios para llegar incluso a moldear voluntades de otros estamentos y poderes. Con lo que no contaban, era con nuestro abogado Enrique Lillo y el arraigo sindical de estos trabajadores y trabajadoras, con la experiencia, preparación y organización de los espantanos. Fue en la rara Madrid así no se pierna considerar pequeños al que tenían enfrente. Desde el minuto en el que comunicaron en el que realizó la rara, los trabajadores y las trabajadoras se organizaron como si un ejército se tratara. Montones de veces les hemos visto llorar en casa, al ver que nos quedábamos sin poder pagar la hipoteca, sin poder dar de comer a los niños, sin poder comprar medicinas. Pero al mismo tiempo que lloraban se ponían la chupa y salían a cumplir con su nuevo trabajo. Defender su fábrica, nuestra fábrica, nuestro sustento. Había momentos en que las mujeres comentaban los urbanizados que estaban. Todos sabían lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. En las asambleas que por la mañana se repartían las tareas y nadie resistaba. Todos al tazo, todos y todas a defender lo que nos querían robar. Todos y todas a defender nuestro futuro. Poco a poco las mujeres fuimos entrando en la esteta. Teníamos que estar con ellos. Eran 24 horas al día, los 7 días a la semana los que se permanecían en el campamento. Así durante dos años, día y noche, navidades, fiestas, vacaciones, día y noche. Donde unos alumnos nos animábamos y nos reconfortábamos al tiempo y nos preparábamos nuestras estrellas. Nos cambió la vida, indudablemente. Aquí, compañera, le ha dicho que llevas por menos tiempo que cambia la vida, pero no tener duda de que merece la pena. Se pasa muy mal, pero merece la pena. Nos cambió la vida, indudablemente, pero nos ha hecho fuertes, leales y dignas. Hemos luchado y vencido en la legalidad. Todos sabéis que ganamos la sentencia en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. E, nulo. Por vulneración de derechos fundamentales. Lo mismo, exactamente, que os han hecho a vosotros. Subplantar a los trabajadores. Lo que aún no hemos podido ganar, pero lo haremos, es vencer a la corrupción y la dejadez que inunda este país. Políticos corruptos, jueces que se ponen de perfil y no se avergüenzan de echar para atrás sus propias sentencias. Medio de comunicación vendidos, espiroles y restricio en una sociedad adormecida que esperamos poco a poco poder despertar. Nos han robado la ejecución de sentencia en España, pero vamos a seguir, vamos a continuar. Ahora ya no solo son los trabajadores y las trabajadoras que no han hecho la lucha, los que claman por la justicia, la libertad y el derecho. Ahora somos también nosotras, las espartanas. Decían las espartanas antes de la guerra de las termóvilas, vuelve con el escudo en la mano o encima de él. Ahora nosotras hemos cogido también el escudo, la lanza y lo que haga falta. Son nuestros maridos, son nuestros hijos, son nuestras familias, es nuestra vida y tendrán que machacarnos antes de que demos un paso atrás. Permitirme una última frase que encarna el espíritu de las espartanas. Decía también Rehoberta Menchú, una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro del interminario. Con esto ahora voy a perdonarme y perdonarme. a todos los productos de Coca-Cola porque me respetan sentencia ni a los trabajadores ni a las trabajadoras y como dice una de las compañeras siempre que cuando vamos a una sala que nosotros podemos votar, nosotros votamos todos los días, no hace falta, no votamos en los nada los que vamos. Todos los días votamos en nuestras casas porque decidimos qué productos y cuáles no entran en nuestras casas. Con lo cual la única manera de hacer daño a esta rutina y de que se sienta en una mesa con los trabajadores es el boicot. Decirles que el consumidor tiene el poder y os pido, pues, os pedimos que quitéis de nuestras casas, de nuestros trabajos y, bueno, pues que nos ayudéis a distribuir el boicot para que esta empresa para decirle más para allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Que equipo que también se presenta, ¿no? Donde se va a conocer las tres con las dos compañeras y, pues, es inspirador, ¿no? Yo, que una vez que luego abriremos con las barras, que no es nada que ahora mismo que no es un trabajo, ¿no? Y sería pensar en la hora de, pues, me gusta la manera que se me va a encontrar, ¿no? Yo, para otra cosa que no hayamos conveniente de parar, nos sentarnos y en un chat por conseguir un gran pedido, ¿no? Es como, no sé, que hay un cartelista de, de amistarnos y de hacernos desaparecer. Te lo he pedido de uno un encuentro con este porque me parece como muy rico, ¿no? de la diversidad de sectores que se extrañen, me parece muy rico, de la palabra a María Ángela, desde el sindicato Andaluz, de trabajo, diputada para la lucha también, de la lucha. Bueno, la lucha, la lucha, gracias por poder participar en esta palma aquí como nosotros y nosotros y por escuchar esas experiencias de compañía en lucha. Yo soy jornalera, empecé en el sindicato de gobierno del campo y me gustaría un poco hablar en principio de lo que porque cada vez que se habla del trabajo en el campo, del agrario, del jornalero, siempre pensamos que ese trabajo lo dijeron los hombres. Sin embargo, más del 50% de las manos de obra de los trabajadores agrarios, de los trabajadores agrarios son los jornaleros. Y precisamente cuando nace el sindicato de gobierno del campo, como necesidad y respuesta a la expulsión de miles y miles de hombres y mujeres del campo, nosotros también empezamos a revisar mujeres que veíamos como habiendo trabajado toda nuestra vida en el campo, nuestras madres y nuestras abuelas a la hora de la jubilación, ellas no podían jubilarse porque no habían cotizado como trabajadoras agrícolas, ya que con una sola cotización estaba cubierta la seguridad social de todas las familias y en una precariedad económica que se vivía en las casas con que cotizara el hombre, el cabeza de la familia, como se decía en ese momento, era suficiente. Y fue una momento que empezamos a tomar conciencia que era necesario aunque fuera un coste más añadido a la precariedad que vivía en las familias que cotizáramos también, que nos reconocieran como jornaleras, como trabajadoras agrícolas. Y otra de las cuestiones era que no habían expulsado de la tierra, que a los hombres nos estaban expulsando de la tierra, a las mujeres nos expulsaban toda el día y empezó esa lucha por el derecho al ascenso a la tierra y por el derecho a seguir trabajando la tierra. Y evidentemente no fue un poco un problema que nos encontramos en nuestra propia organización. Nos encontramos con los que era una organización masculina en que se destituían las cosas en los bares, que estaba mal visto que las mujeres participaron activamente en una organización sindical, incluso los fondos públicos que llegaran a los poños, que llegaban entre comillas de nuevo para los cabezas de familia, las mujeres no podíamos ir a trabajar a esos que llegaban a los trabajos en la calle para saltar, para tirar la hierba, para sentar, pero nos hubimos las mujeres que nos organizamos para ir a trabajar y pedir nuestro derecho también de que tenemos derecho de que ese dinero público también se repartiera entre las trabajadoras agrarias, ¿no? Recuerdo un colectivo de mujeres de Milena que empezaron cada mañana a ir al monte a trabajar para sembrar pibos a costa de que le dijeran a sus propios compañeros que ustedes los vayan a cobrar. Es que ese dinero es poco y tiene que ser para los cabezas de esta noche, ¿no? Y ellas decían bueno, pero si yo cotizo un hombre de Jimena ¿por qué no voy a tener derecho a trabajar? Las llamaron las cabras de Ustesa porque iban a trabajar al monte. Estuvieron durante semanas yendo sin saber ni siquiera que iban a cobrar el salario para conseguir que las mujeres pudieran ir al empleo comunitario que se llamaba en aquellos entonces. Y empezamos a reclamar que los comprenios colectivos los tratara a todos por igual a hombres y mujeres que no los discriminaran porque una mujer que estaba cogiendo asinturón a él tenía que cobrar un 10% o un 20% menos que el compañero que estaba al lado por el hecho de ser mujer, ¿no? Y fue no por cuestiones ideológicas de convencimiento feminista, digamos, por lo que las mujeres rurales, las mujeres jornaleras empezamos a militar activamente en nuestra organización repito, incluso con la inconfrensión de nuestros propios compañeros de nuestros propios compañeros que compartía hogar y hijos que decían no vayas mañana porque al final todo lo va a estar criticando ¿cuál es la diferencia que nos encontramos con respecto a la experiencia que cuentan las compañeras? pues por una parte que el trabajo en el campo es un trabajo eventual pero no tiene contrato te avisan y la campaña de recolección de la cituna de la manzana de la naranja de la treza puede durar dos meses tres meses incluso ocho meses pero aquí el empresario nunca te contrata por un periodo fijo es decir te da de alta hoy pero dentro de tres días te puede decir no hay que amar o te contrata hoy mañana no trabajas pasado tampoco el tercer día vuelves a trabajar y así sucesivamente y además nos encontramos con otro problema añadido y es que no trabajamos para una sola empresa son muchas las empresas en Andalucía que se dedican al sector agrario lo que significa que a veces es muy complicado el hacer una lucha conjunta unificar en un solo en una sola reivindicación las cosas ¿no? ¿cuáles son los problemas que nos encontramos actualmente? más de 40 años después de estar luchando y organizar en una organización sindical nos siguen discriminando por el hecho de ser mujer cuando yo decía que en el convenio colectivo pagaban menos por el trabajo de la mujer que es del hombre lo que se especificaba en el convenio era que el variador normalmente de la mujer ganaba más y la reconectora del suelo era la mujer que ganaba menos ahora ya no hace falta justificar ni siquiera eso con la competitividad con la excusa de la llamada más llamada crisis lo que hacen es que no representan ningún tipo de convenios hay convenios colectivos en cada provincia diferentes pero ninguna se respeta porque es un poco como la lucha de la ser la lucha es más fuerte si tú estás dispuesto a trabajar por 20 euros vendrás a trabajar pero si quieres que se respete el convenio pues te puedes ir porque mañana tengo en la puerta muchísimas más lentes ¿cuál es otra de las cuestiones que nos enfrentamos? es que con el modelo productivo intensivo implantado en Andalucía tanto el modelo de los frutos rojos llamado color rojo en Huelva o los invernaderos en Alemania y en Almería dependiendo la producción necesitan una mano de obra u otra es decir en Almería quieren hombres fuertes capaces de aguantar ocho horas de los invernaderos para ganar un salario al final del día de unos 25 dólares en Huelva necesitan mujeres según ellos porque somos tenemos mucha más delicadeza para recoger los frutos pero lo que está detrás es que piensan que eso es una sumisa y que vamos a soportar mucho más la explotación que nos impone y además ya no quiere trabajadora conmigo a cargo de Andalucía sino que quieren un contrato de origen que traigan mujeres ya bien de Rumanía o bien de Marruecos pero mujeres con cargas familiares que le garantizan que tienen una necesidad de ganar dinero a cosas donde sea y a cualquier hora y si hace falta hoy echar una hora echar una hora pero mañana si hace falta echar 15 pues también echar 15 pero además mujeres que tengan cargas familiares que nos dicen que necesitan dinero y que van a volver a su país porque esa familia y esa carga familiar las están esperando en sus países pero además también mujeres que sean fuertes y que estén acostumbradas a trabajar en el campo porque es una experiencia que tuvieron los agricultores de mujeres de Polonia eran mujeres que vinieran a trabajar a ganar un salario a aprender español bueno no aquí eran pero aprender español y a divertirse también porque no somos esclavas pero eso a los empresarios no les interesa necesitan una mano de obra que puedan trabajar las horas necesarias si necesitan 10 horas 10 horas y si necesitan 12 en un momento dado 12 y para eso tienen que ser mujeres que estén de cansar y que rindan para la empresa al guiar su cliente y esa es bueno pues la realidad que vivimos en el sector agrario ¿qué es lo que hacen las mujeres dentro del sindicato y ella estaba quizás en la clave de que hace falta de que seamos conscientes de que para que seamos competitivos como nos exigen pues para exportar más productos para que Andalucía sea la que abastece como vuelta al resto de Europa para ser competitivos necesitamos vender productos muy baratos y este producto es barato gracias a la explotación de miles y miles de hombres y de mujeres y pues para una de las maneras de luchar es siendo conscientes de que es lo que construimos y no solamente que sí que es importante si son productos ecológicos sino que en qué condiciones laborales también se producen estos productos la verdad es que la lucha de esta organización del sindicato de Obrero del Campo que era para dignificar el trabajo de hombres y mujeres en la agricultura nos llevó a la realidad de que coronalemos ya no son la administración los trabajadores agrarios existen trabajadores empresarios en la construcción en la universidad y en todo y en eso nos llevó a crear el sindicato de Obrero de Obrero disculpad bueno si queréis podemos pasar a la presentación y luego a la presentación que nos tiene a otro sitio gracias y siempre así nos estamos esperando a la compañera que viene del servicio de investigación que bueno también es una experiencia bastante interesante de la comunicación así que si alguien tiene una pregunta o quiere aportar un debate o incluso alguna mujer que quiera contar su experiencia de trabajo pues también se la va a vender y sí tenemos una voluntaria no se puede traer el libro ¿no? sí gracias hola hola buenas tardes bueno bueno pues mañana es el día de 8 ¿no? a mí a mí me ha ido a mí me ha ido a nada a mí como madre de mujer me apretaba yo soy madre una chica de 23 años casi no acababa con su pareja que no lo sufrí lo golpe lo sufrí yo lo golpe a mi hija entonces a mí tengo dos veces porque no lo decía pues esto no puede pasar porque tenía 40 años trabajando pero en mi época pocas mujeres se llevaban a trabajar yo seguí trabajando y esto me ha puesto un momento de empresa en la sala de conozco de conozco de conozco de conozco de conozco de conozco mucha gente de misión de Madrid se lo toma ahí a mí esto me ha ido a pasar de mis actores no soy un papá esto y hace un año no soy un policía no lo daba pronto una chica estudiante universitaria un doble grano ciencias políticas historia y la chica entonces yo hablo con el mal y por lo menos se os da ir a ver una chica perdón perdón ¿quién es eso? ¿quién es eso? en un periodo yo estoy a ver y eso hoy mismo a ver yo lo hago con los días porque estoy con el mal porque no quiero hablar estoy en casa de un medio y estoy en casa de un medio los psicólogos te dicen habla como tú quieras yo ahora es como persona que quiero hablar ahora es como persona que quiero hablar pero no te lo dirías no te lo dirías pero yo yo veo claro cuando mi hija veo que que te viene a hablar como hoy mismo hoy yo se llamo universitaria ella ha sido en su lucha es una universidad hoy se va a cerrar con la universidad que me hace un enfermo está participando en todas las historias de la luz hoy voy a hacer tres días más y está viendo la voz y siempre ha sido universidad y yo ella le dice mamá que la diga mamá que la diga que la diga es que esto no se puede me dicen es que esto me sonrisa esto que hace que la diga porque yo veo a mi hija con el que se me ha dado con el que un río y la veo con una cicatriz a mi nariz al fin que la diga y eso me ha perdido la vida y yo a mi hija la vida no se fue y siempre ha ido a eso y esto los jueces nos tienen abandonados el juez fue hace seis meses y se abrió la sentencia o no y yo hasta ahora lo estoy compartiendo con millones de personas que están pasando en este país que por las que puedo hablar o se huya con Cáiz con Barcelona con Ligao y es que las sentencias sobre todo por lo que hayan son vergonzosas estos tíos saben asuntos todos todos y estas mujeres ya no solamente son maltratadas y ponen la denuncia por lo que la ponen sino que es que en ese momento que están poniendo ya están no hay personal a lo largo de la comisaría o lo mejor sería no hay personal si hay ningún de guardia ese punto tiene que estar ahí con esas mujeres para estar presentando una denuncia y estar explicando o acordarse de cosas que la van recordando a mí bueno me pilló había fallecido mi madre hace dos meses estaba con mi padre en el hospital y la noche que estaba con mi padre en el hospital sucedieron los hechos menos mal que bueno mi hija mis dos hijas se llevan 13 años y a su hermana a su padre y fueron los dos yo sin saber nada la necesidad de mi padre yo sin saber nada y me muerto con esto mi hija destrozada y yo bueno yo estoy destrozada lo que pasa es lo que me conoce ahora como quiero hablar hemos pasado un año y medio el juicio ha salido hemos apelado no habidos nada o sea el tío ha salido suelto ha salido suelto ni ninguna ni nada pero ahí está la huella en las cicatrices y eso no es que se exposta porque te tiene que matar te tiene que matar o sea tienes que ir muerta para que el pez o sea certifica que hay una muerte tú vas con una cicatriz y eso no vale es lo que te ha pasado ese día que te ha dado dos hostias y te ha pasado un diente o no te ha pasado un diente simplemente te ha mordido el hombre costa no costa que te una cicatriz aquí no costa que te una vez partida no costa nada la sentencia es lo que se tiene hasta la hora eso es lo que queremos que cambie ahora tengo un diente de la luz que yo hago los pies con ella y los pies con ella esos 25 puntos importantes que haya un médico contigo que haya un asistente contigo que haya un abogado que te pueda acompañar porque tú estás hecho una gran vida mi hija llegó a por la educa aquí a Néganes que vive aquí a Néganes y vuelvo aquí con una mujer que estaba en la policía y le dijo vete al hospital presenta cada golpe sí vete a nuestro maldito vete al hospital o señoras y señores no sirvió de la vacancia no sirvió de la vacancia ni los agentes ni los hematomas ni lo que dice certificado al médico nada no hay nada con las luces eso se empieza a ir asunto asunto pero es que hoy he estado hablando con muchísimas mujeres y por lo penal del mil 100% de los pacientes que se quedaban en el hospital esto es esto es que están por la calle estoy viviendo 30 minutos de aquí de la Néganes y se ha venido a 10 kilómetros de nosotros que no hay una esa comida que coge de vivienda y ahí está y nos enteramos que la policía no lo dice ni hija de Dios que daba la capacidad de la universidad y tenemos que la recoger porque conseguimos que cogieron la línea que cogieron la novencia y bueno lo importante ya está está muy recuperada yo la estoy vamos porque la es que lo que nos van diciendo en el final la sí que se dé cuenta que está riflando ha cumplido también un 3 años ella hoy se ha ido a la universidad cuando yo me había para que ella se ha ido a la casa de hoy con su compañero porque ella tenía la actividad que está activa aunque bueno yo le digo a sus familias y girarla y tal yo igual pero ella está muy activa y mañana había una manifestación ella todo ahí la invitación y ya me lo pregunto pero ese día pues que la da la zona que no puede levantarse empecé a recordar yo lo noto y yo estoy acostada en la monta que se levanta que se apuesta que se apuesta que se levanta y a su cabeza pum 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 y esto lo que voy a contar en un día personal y que mañana sería 8 y yo para mí que un día 8 son todos los días entonces cuando estamos en esa medida son alguien que me ha seguido como yo estaba muy dignada porque podemos haber hecho mucho más con ellas de verdad a mí yo 40 años trabajando en la empresa muy peculiar 40 años en los sindicatos en las muchas en las manifestaciones en apoyar a las mujeres de empresas mis hijas las dos que tengo en realidad una mayor ya es arquitecto la otra yo no sé a mí me llegan a decir hasta en mi medio me llegan a decir que me digo que cuando me hago que pensaría con una de la medicia es que no me he creído o sea no me he creído que tosá pero el día 1 el día 1 de 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 fue una médica que me dio el día 5 fue una profesora la semana pasada fue una trabajadora de limpieza en valencia y se me dice una valencia y dormí o sea aquí no hay clase social aquí mueren de toda clase desde una mujer de limpieza de una mamá de casa hasta una médica o sea todo todo y eso tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo y cuando hay ahora mismo esas 10 mujeres ahí que ya se han puesto también más yo mi hija me la he dejado porque la dice por favor la dice no vayas vete durante un día ahora pero tú estás pasando un chisayito que la compañía suya que la compañía se está ya llevan ya llevan cinco días ya son 22 y dos hombres ella quería irse pero de verdad tenemos que apoyarnos hombres y mujeres porque ahora mismo hay mujeres que no de una manera no son afectadas pero son afectadas porque se han quedado con la custodia de tres niños de su hermana de tres niños que están cobrando 180 euros que se les reconozca como un terrorismo marxista si en 35 años han matado 800 personas por el terrorismo de ETA ha hecho ganando 80 mujeres muertas en unos de 6 años que todo eso se reconozca ahí eso de abajo despegándolas acompañándolas hasta que salieron y bueno a ver qué casualidad está ahí en el año después de 26 días y mañana día 8 somos de casualidad pero bueno está bien está bien y ya le digo una de ellas pues eso no es directamente la tratada pero sí tiene a gusto de traer niños otra es hija de madre que hubiera que pasar en 2016 una chica con 23 años que se da bien mora de hambre o sea que es que hay muchos casos ahí el hombre que está allí tiene la custodia de una niña de una subida de 4 años un jeje que ayer habló en el senado si no os he visto es todo ayer habló en el senado lleva 4 años con una niña que le había concedido después la custodia porque la madre murió y que está en la cárcel pero lleva 4 años sin poder de la raza de que no se tiene una hija o sea todo son es que es una cosa tras otra entonces esto tenemos que todos hombres y mujeres porque el caso este de esa niña es un hombre y una mujer que ante Dios o que esa niña no le haya servicios sociales y le pueden jugar a esa niña pero esa niña está viviendo con ellos y ellos pueden o sea la tiene porque la quiere porque es su sobrina su madre está encerrada su padre está en la cárcel porque mata a su madre llega 4 años con su madre y no puede me acabar sin bella ni por educa ni por medicina ni por vacuna ni por nada ¿qué edil tenemos? nos están bajando ya hemos traído a mostrar de muertas no sé todas las semanas todas las semanas hay un montón de denuncias y de verdad yo como lo digo siempre se oiga a ellas no es porque ahora lo estoy viendo de de en la mierda porque soy de en la mierda y la mujer que tiene mi hija que soy su madre y me la digo no tiene que quitar el puesto pero soy madre y yo no sé yo creo que que a mí me lo dice la psicóloga y se lo digo soy muy fuerte y me decía que eres muy fuerte y se te ve que eres muy fuerte pero yo le digo que que yo veo a mi hija y que no tiene que ver yo no estoy en una fase que yo le digo yo no estoy yo no estoy en una fase y yo no me maté como lo veo y la doctoría que decía al abogado que me da la cáncer y al cáncer yo sigo de la reciclada y no me escucho de madre hace seis meses no estaba en esa fase a los que no estabas no se dan fase pero yo le veo y es que no gracias muchísimas gracias aplausos aplausos muchísimas gracias 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 aplausos 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 bueno después de este año la verdad es que le da todo como todavía más peso y más como más sentido a esta lucha al final tenemos que tener más responsabilidad al final de luchar con las que no pueden el proceso muchas gracias y quiero haber pasado a Marta de Leda bienvenida gracias 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 a la palabra que nos pones tu en cuenta Buenas noches. La idea de nosotros es tener una voz con las mujeres que lamentablemente no se atreven a hablar, no se atreven a denunciar. En España hay aproximadamente 700.000 personas en el estudio de hogar, de los cuales más del 90% son mujeres. El 60% de estas mujeres son extranjeras, sin contarle las que ya están nacionalizadas. No me vería a nosotros que se llegue a cumplir la certificación del convenio 189 para tener mejora del empleo de hogar. Bueno, tristemente no contamos con la prestación por desempleo, nosotros no tenemos derecho al pago, no tenemos derecho a, como si nos echan sin justa causa, porque te pueden echar de la noche a la mañana y no te dicen, ¿por qué? Simplemente te dicen 20 y tienes que pagar 12 días por más, que en los demás son 20 días. Luego, otra de las cosas que tenemos también que se radique es el servicio interno. Claro, el servicio interno es esclavitud moderna. Trabajar de noche a 16 horas, tiene dos horas de descanso para comer, pero lamentablemente las chicas no les llegan bien. No les llegan bien para poderse los tomar y aprovechar para planchar, para poder que les llegue a chicas que se levantan desde las 7 y media de la mañana y se atrecen a las 11 o 12 de la noche. Con la ratificación del convenio 189, o sea, podemos acceder a la igualdad, a las prestaciones de la seguridad social. Nosotras nos echan y nosotras no podemos tomar un pago. Nosotras nos vamos a la calle, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos chicas que no tienen por vida aquí, que vienen de otros países y buscan esas asociaciones para poder tener a alguien que las apoye, que hable por ellas. Muchas tienen miedo y no tienen ni siquiera de saber que tiene derecho, como cualquier persona que tenga la documentación en red. Tiene derecho a todas sus armas o reclamaciones, tiene derecho a sus servicios, a todo, incluyendo que también tenga la documentación. Otro de los puntos que queremos saber en la ratificación es hacer capaces de sensibilización. Se sensibilizar sobre el valor del empleo del hogar. No nos tienen condiciones dignas, aún cuando son las personas que cuidan lo que más saben, que son sus hijos, sus padres. Nos dejan el cuidado de sus casas, y más y menos algo así, a veces hasta mi comida. Porque tenemos el testimonio de una chica que le daban un huevo para comer. Un huevo. Muchas que viven, chicas que viven en la parte de soja no ni siquiera tienen calefacción. Chicas que están en la habitación donde tienen la mesa de tranchas, muchas veces no le tienen la misma lavadora. Entonces no no viven en condiciones. Es como vives en un chalet de cuatro plantas y la que limpia todo es la que está en peores condiciones. La eliminación del trabajo de interna. Esa no es la esclavitud moderadora. Cuando se trabaja más de dos a dieciséis horas, cinco de dos a tener una vida familiar, sin una vida propia, yo lo digo porque yo no lo viví. Yo trabajaba seis años de interna y yo salía sábado medio día, estaba dormido en la noche, y yo no tenía tiempo de conversación. Yo dejé yo hablar de los niños, de lo que pasaba en la casa. Ya por la vez de que mi COVID, yo dije yo necesito llevar una vida nueva. Lo planteé con ellos y me lo... No, porque nosotros queremos que esté alguien aquí, a un cuidado de nuestros hijos. Y yo dije sí, pero yo también quiero estar con ellos. Y la verdad que yo pienso que es la mejor decisión que puede tomar. Y esto es porque tiene una persona y la usa. ¿Qué pasa? Que como está la chica ahí, entonces, llévalos niños, tráelos la comida, la cena, ¿dónde está la función de los niños? A mí me parece que la central del hogar estamos para ayudar en una casa, para que ese niño tiene una vida más cómoda, porque también es verdad que vienen de trabajar, pero nos dejan la ubicación. Venimos inclusive, es que uno no nos levanta en los acuerdos de los padres en todo el día. Entonces, es triste porque también esas personas, nosotras tenemos una vida, queremos también, dentro de lo normal, poder compartir con nuestras familias o desconectar el trabajo. La ley de protección de riesgos laborales es especial para este sector. No hay una ley para este sector. Cuando existe mucho riesgo dentro de un hogar, nosotros no vinculamos a los productos químicos y no se dan guantes, hay que cocinar, hay que subir y limpiar el cuarto piso, los cristales, hay tantos de chicas que se han matado, limpiar los cristales, se han caído por las ventanas. Y esto queda simplemente a mi olvido. Te he hecho un permiso en mi colectivo, nosotras no tenemos que no representar, o sea, no, porque no somos una empresa, porque somos una sola en casa. Y muchas se atreven, no se atreven a hablar, porque tienen miedo, porque tienen miedo de perder su trabajo y aparte de que su país, incluso muchas de aquí, tienen niños, tienen familia, tienen gente que alimentar. Y por eso también los abusos de quienes pagan lo que quieren, porque son chicas que necesitan, necesitan el dinero. Entonces te vas a una casa interna, si no tienes la conectación en rueda, que te estás evitando que te pare la policía, que te retompen, y esto que hace, de que no estés interna, que te paguen lo que le quieran pagar, y las chicas se aguantan. Entonces es bastante lamentable. La adecuación de la norma de la extranjería con la norma laboral. Una chica tiene que esperar tres años para poder sacar los papeles por arraigo. Si el recuerdo cumpla ciertas condiciones, y no, es en el lugar de alta la seguridad social, tiene que seguir trabajando en negro, tiene que seguir aguantando los abusos, porque simplemente tiene que esperar o se tiene que ir. Para eliminar los obstáculos que impiden sacar de la economía su energía 35% del sector, porque tan solo 420.000 aproximadamente están dados de alta en la seguridad social, y son los 700.000. Esas son algunas de las principales verificaciones que nuestro sector, para ello, pues exigimos mayor implicación del Estado y parte de la voluntad política. Nosotras como asociación estamos abiertas para llegar a un acuerdo, a hacer condiciones con los partidos políticos para iniciar transformaciones y la dignificación del empleo del hogar. Que es un trabajo tan digno como cualquiera. Muchas chicas se atreven, o sea, les da vergüenza de siempre que trabajan en el empleo del hogar, pero es un trabajo que está muy mal visto. Y es un trabajo tan digno y tan decente como cualquiera. Gracias. 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 Gemma. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Lo de Belaluz, lo de las compañeras que están en el sur, es para ir y vivirlo. Bueno, es para estar con ellas un día y ver que no hay justicia, que la justicia es patriarcal, que las instituciones siguen siendo patriarcales y que nos queda mucho, nos queda muchísimo y que es una lástima que las compañeras sin nada de hambre hayan tenido que pasar más de 20 días sin remedios de comunicación, sin que nadie haya ido a apoyarlas. Y esa es una auténtica. Y esa es una auténtica pena. Nosotras fuimos a dar nuestro granito de arena, pero con una más, sin más. Y resulta vergonzoso cómo se comporta este sistema y cómo se olvida de las mujeres. Yo simplemente quiero terminar diciendo que mañana nos veremos en las calles, mañana seguiremos reivindicando mucha más igualdad, mañana se nos llenará la boca, se nos llenará Twitter, se nos llenará Facebook, pero no nos olvidemos que... Que llega el día 9. Que llega el día 9, que llega el día 10, que llega el día 11, que luego llega el día 25M y que llegan todos esos días señalados y que somos las mujeres o las caras visibles las que sí salimos y bueno, tenemos cierta visibilidad. Yo desde mi posición de privilegio, porque yo tengo una posición de privilegio, apoyo y apoyo, estoy ahí junto a... y luchando con... Pero no nos olvidemos de que en esta lucha muchas estamos solas, muchas estamos solas y que no vale de nada días sin los compañeros y sin una labor pedagógica con nuestros compañeros. Ya está, ya está, no quiero alargar mucho más porque es el turno de las y de los que estáis aquí y bueno, deciros que mañana estaremos en Jibeles, iremos también a Sur para acompañar a las compañeras y que... Seguiremos poniendo el granito de arena donde nos dejen, pero nos queda una lucha muy muy grande, nos queda mucho camino por andar y... Y creo que la lucha feminista, lo que ha conseguido estos años de recortes ha sido volver a traer a la escena política y a la agenda pública que somos la mitad de la población, que no se puede hablar de democracia sin nosotras, Que además dentro de las organizaciones se está habiendo una brecha para poder hablar también de nosotras y con nosotras y que mañana no nos vamos a olvidar de nada de esto y que... Espero que tapemos las calles como ha pasado en otros 8 de marzo y en muchas más reivindicaciones feministas. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Mi nombre José Luis Vigilijo. Quiero agradecer a Reganemos el que nos ha dado a todo lo que estamos aquí la oportunidad de vivir en situ los casos que nos está contando la compañera. me estoy quedando sorprendido porque lo oyes en la televisión lo oyes en la radio pero no permanentizan tanto como vosotras, habéis sido al medio y eso de verdad que me llega a la fibra, y tengo que sentir un poquito de vergüenza como hombre que soy, porque creo que aunque reclamo la lucha de los sindicatos, que es muy necesaria, tiene un agregador que cumplir, pero creo que si el esfuerzo de los hombres, apoyando a sus compañeras, fuera real más real, creo que se conseguiría bastante más me doy cuenta de que la mujer tiene una gran batalla muy grande, pero creo que sería bastante ahiliada si la apoyara el hombre esto creo que desde los sindicatos y reclamo siempre estoy reclamando, yo procedo del sindicalismo, y reclamo los convenios de sector lo reclamo porque las grandes empresas tienen mucha fuerza igual que voy a reivindicar desde este momento las huelgas de solidaridad bien porque porque una empresa se ponga una hora, dos horas pero es necesario que los sindicatos se brinquen en ese sentido las huelgas de solidaridad en un sector determinado porque es el débil decía que la democracia tiene una gran responsabilidad tiene una responsabilidad grandísima con los salarios con el pleno empleo y con la igualdad sin la igualdad todo eso que he dicho antes no hay democracia muchas gracias de nada yo creo que lo decís el comentario vuestro que han también venido uno de antes creo que nos estábamos del sindicato antiguo desde ya viejo y que pero que siempre hemos respetado los sindicalistas de verdad hemos respetado la parte femenina y hemos reivindicado que tendríamos que estar despalitorios igual a igual lo que pasa que la gran estructura sea sindical es política y tal esto no realmente entonces todos aquellos que reivindicamos una parte feminista se nos miran un objeto rara un objeto rara quiero que se parezca siempre los sindicalistas si hemos reivindicado una parte femenina y hemos reivindicado muchas veces los sueldos de igual a igual claro así yo trabajé una empresa de muy mater y fui enlaces sindical ¿os acordáis? bueno los viejos acordáis de los enlaces sindical y yo me expliqué esto yo vengo a vosotras ahora aquí y se me lleva el cuerpo de corazón de alma de alegría digo pero si esto lo que pero yo lo diría a los hombres a los que estamos aquí a los machistas a los que somos mubachos y nos pegamos con Dios y con su Padre que en la guarda del mar nos olvidemos del chiste fácil y el chiste fácil todos saben cuáles ¿no? es decir siempre que hay un chiste que se ponen las mujeres por delante pues vengan a reírnos y vengan a no sé qué y no sé cuál nosotros nosotros que somos de estas organizaciones progresistas tenemos que evitar eso y cortarlo de antemano y reivindicar que la mujer en todo momento es igual a los hombres y yo desde aquí lo mismo lo que hace y desde ahora lo digo que yo siempre lo he hecho igual a él siempre y nada más y muchas gracias por estar aquí gracias 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 bueno pues agradecer a todo este espectro de distintos ejércitos de mujeres que lucha por distintas circunstancias yo creo que es un buen espectro y falta muchas más porque habría falta una de casa que explicara también sus circunstancias que también son duras o una chica de 14 años que está sufriendo que está sufriendo acoso de su pareja o de un trato directamente no sé creo que son unas distintas caras del patriarcado que es que tiene muchas que es que está en todo mundo en todas las esferas de la sociedad ¿no? y en ese sentido bueno es muy difícil atacarlo porque hay que atacar por un lado pero es que también está en otro y en otro y en otro y en los medios de comunicación la imagen de las mujeres pero sobre todo lo que más me ha conmovido y al estar en la noche de brazo claro es el tema de la violencia ¿no? y al himno de la conmoción esta que nos ha producido a todas la compañera que tiene una hija en estas circunstancias bueno pues yo quería contar porque trabajo justamente en un cubano de violencia de género y claro veo las cosas desde dentro y desde fuera ¿no? y en el sentido que decía antes como el patriarcado está instalado en las mentes de la gente ¿no? pues resulta que en un cubano de violencia de género es fácil escuchar incluso de la propia plantilla y hasta alguna vez de abogadas abogados y jueces o juezas pues comentarios que son machistas ¿no? y no porque esa persona sea especialmente no porque esa persona esté podridas sino que son personas normales como las que están por la calle y vienen con su carga de machismo a esa institución y en esa institución claro está para proteger a esas mujeres que están siendo víctimas pero yo creo que montar como experiencia en la que pedíais pues la mía es esta ¿no? que tengo muchas discusiones en el cuidado con compañeras precisamente pues porque primero se crea antes la versión claro las versiones son esa contradictoria ¿no? entonces primero se crea antes la versión del hombre que la mujer salvo que la versión de esa mujer sea muy firme muy coherente tengo mucha fuerza pero claro las mujeres que llegan a un juzgado que han sido víctimas de malos tratos pues claro generalmente están en estado de lesión y a lo mejor su versión no es tan coherente ni tan firme como la que suena del hombre son delitos que claro no son haber muchas pruebas porque surgieron de puertas adentro no hay testigos a lo mejor un vecino ha escuchado perfectamente con una insulta y dos golpes pero no ha visto y entonces ya no vale como testigo entonces quería decir que hay leyes hay leyes que yo creo que incompletas pero la ley de violencia de género es una ley bastante bastante fundamentada de hecho para redactarla se consultó con las organizaciones de mujeres maltratadas hay también una ley de concentración de la biografía y la laboral que no se cumple no está sin interromésticos o sea la legislación que resulta en este país es positiva pero luego la carga del machismo o los centáculos del patriarcado son tan grandes que llegan a la mente de las personas que en este sentido creo que nos falta mucho aunque se ha avanzado muchísimo lógicamente pero que nos falta mucho para llegar a una sociedad igualitaria y que claro que el hecho de marzo como lo decía Eva no puede ser el único día del año junto con el 95N sino que es una lucha de todos los días de todas las mujeres y de todos los hombres que que hace falta la fuerza de todas y de todos y todos aunque pierdan privilegios pero es que son privilegios que tienen que perder porque es que si no o sea para que no sean iguales pues en que está por encima tiene que bajar un poquito en la que está por debajo tiene que subir y muchas veces son nuestros privilegios los que no se pierdan porque claro hay muchos compañeros que están dispuestos pero hay muchos que no y empezamos con la división en casa donde las tareas no son compartidas donde nos enjaqueamos y ponemos o nos enjaquean los bien y llegamos a situaciones donde un hombre pega a una mujer con una paliza y claro es que esto no puede ser pero o pasa el sindicato y las mujeres no tienen la misma representatividad que los hombres y tienes que tener una lucha en el sindicato y la tienes que tener en el partido y en el centro de trabajo y yo no sé y es una de la triple jornada pero bueno para no acabar así en plan pesimista también es cierto que se ha avanzado mucho que hay mucha legislación pero hay que hacerla valer hay que reivindicarla hay que pelearla y que muchas gracias a las que estáis haciendo a las espartanas a las mujeres rurales en el Instituto México bueno a todas las que hayas hablado muchas gracias y también a las que traemos yo quería decir que es verdad que tenemos leyes porque esas leyes están evidenciando de que no son válidas que no son útiles ¿no? y que al final precisamente nos ponen a las víctimas como las que nos tenemos que defender constantemente si es una mujer la trata denuncia si te están explotando laboralmente tú tienes que denunciar no hay herramienta que vigilen para garantizar que no nos maten que no nos exploten que no nos discriminen y eso es un reto y con respecto hemos estado hablando cada una desde su experiencia y de su lucha ¿no? y lo que es evidente es que necesitamos organizarnos y salir a la calle sin la lucha nada es posible evidentemente si los tratados no estuvieran luchando y resistiendo pues no estarían visibilizando y conoceríamos uno de en todo sitio su lucha incansable las teleoperadoras como aparte que la están precarizando constantemente como decía una compañera hace unos días en una reunión que tuvimos yo llevo cinco años trabajando para hacer el marketing y llevo cinco años tomando medicamentos contra la ansiedad ¿no? pero aquí estoy resistiendo y luchando ¿no? las compañeras de interrumpir y a las de servicio doméstico lo que es evidente es que necesitamos estar organizadas y seguir saliendo a la calle y luchando aunque haya represión aunque sigan habiendo despidos pero evidentemente si no hubiéramos sido mujeres valientes que salimos a la calle que denunciamos y que no nos callamos ante la injusticia o no estaríamos aquí hablando y visibilizando esa realidad ¿no? hace 40 años era impensable que mujeres estuviéramos aquí explicando y debatiendo sobre la problemática que tenemos y la lucha porque lo más importante no solamente hablar de las problemáticas que tenemos sino la lucha tan importante que se está teniendo y tenemos que ocupar espacio yo circunstancialmente ahora mismo soy parlamentaria aunque para muchos bueno que una jornalera llegara al parlamento andaluz era como cuando el de la rastra entró en el congreso de los diputados ¿no? y sentimos como esos políticos que lo tienen ya como un oficio y que no lo tienen bueno pues como una vocación por el pueblo para que se mejore la reina de los ciudadanos y ciudadanas empezaban a ver ustedes no entender ustedes son ministéricas ¿no? porque además se dan circunstancias que en nuestro grupo parlamentario somos mayoría mujeres y la portadora es mujer la presidenta es mujer son otro grupo parlamentario ¿no? pero después de un año y medio le hemos demostrado de que bueno una jornalera una profesora un camarero diferentes sectores que estamos ahí somos capaces de llegar la indignación del pueblo dentro del parlamento y que queremos que se hagan políticas de cara al pueblo y no de espalda al pueblo y que cuando se habla de una ley contra la violencia de género sea una ley efectiva que realmente empiece a terminar con las muertes diarias que estamos sufriendo las mujeres por lo tanto yo creo que es importante servir con esto de que nos empoderemos y de que sigamos con el convencimiento de que necesitamos estar en la calle como hemos aprendido hasta en estos últimos años para seguir conquistando derechos las mujeres ¿no? bueno no sé si alguien más quiere aportar algo a la reflexión bueno pues yo quiero decirlo de nuevo dando las gracias a todos y a todos por venir a vosotros especialmente por participar y queremos acuerdar nuestra experiencia con el ánimo con el ánimo para seguir luchando para seguir peleando y para seguir creando red que creo que es una falta aparte de algo muy importante dentro de la lucha y dentro de la mentalidad que son los cuidados ¿no? el estar acompañadas en estar solas y bueno que no 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 de la noche de marzo espero que los atendéis todos y que vosotros apoyéis hacer hincapié las que murieron en Chicago por las ocho horas que nunca nunca se olvida se olvida muy fácilmente no se reivindica lo que se tenía que reivindicar les costó la vida es el que les costó la vida por responder a la vida y la gente de la vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias